Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z El día de hoy vamos a hablar del Tío Dikey, también conocido como mi viejo Todos sus dramas, no solamente el último del mundial que filtró los decks de los participantes Sino también de por qué Konami lo baneó o inclusive de su cripto fallida Así chicos, antes de que Pambi existiera, el Tío Dikey ya tenía su propio Pambi Así que vayamos a darle y también si yo lo considero héroe o villano Primero con el último de sus dramas ya chicos El mundial de Master Duel En el cual el Tío Dikey en su página estaba publicando los decks de los jugadores Mientras se desarrollaba el torneo Y recuerden que chicos, los decks eran secretos, estrategias secretas porque son 6 decks diferentes Con algunas cartas en común que se compartían entre ellos Y nadie sabía qué decks ni lo de otros, pero si tú entrabas a la página del Tío Dikey Sí, ahí estaban liqueados las barajitas Y ya puede ser que es lo que tiene tu oponente Así que se armó un drama, la gente se quejó Hubo una cierta rivalidad mecha Enfrentamiento con un tal ex pro player creo, judeo No sé mucho en la escena de los gringos de los pro player En la cual el Tío Dikey pues uno acusaba al otro Y el Tío Dikey lo acusaba a él también de tramposo Porque oye, decía que oye, en el pasado La gente se chismoseaba, se soplaba durante los torneos Qué cartas tenían los otros Y bla, 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 justificaron Estaba justificando, no sé qué Hasta el punto chicos Desde que el mismo Untaped GG Ya que se dice que el Tío Dikey Utiliza una de las tantas herramientas Que utiliza el Tío Dikey Para conseguir la información Y Untaped también se pronunció Diciendo que su aplicación Ellos hacen aplicaciones externas Para muchos juegos Entre ellos ¿Dónde está Masturuel? Que yo particularmente no la utilizo Así que no te puedo decir las especificaciones Pero te brinda cierta ayudita Vamos a decirlo así De que la gente, ciertas personas Estaban utilizando mal sus herramientas Y que lo vamos a reparar Sí, yo diría que toda consecuencia Del drama del Tío Dikey Y de Masturuelmete Que aparentemente utilizaba un T-Pet Como una de las herramientas Para conseguir la data de los jugadores Luego chicos Hasta inclusive que los de contenidos Como House of the Champs Lo critican Me sorprende que tenga sus haters El Tío Dikey Yo particularmente no lo sabía Dicen loco Los villanos tratan de volverse A sí mismo eres Qué locura Dicen que este viewers está gusteado Con visitas en su página Hizo su propia cripto fallida Y acusa Jugadores de tramposos Qué decepcionante Bueno chicos Vamos a hablar de la cripto No, antes de pasar a la cripto Vamos a hablar chicos de Que el Tío Dikey Por ahí la gente dice Oh, el Tío Dikey ya no le afecta Que Konami lo bane Porque está baneado así Uno de sus dramas chicos Es de que el Tío Dikey Ya de por sí está baneado De jugar competitivamente ya En DSG A pesar de que el Tío Dikey Lo que filtra Es básicamente Duel Links Y Master Duel Sí Hasta día de hoy Tiene sus Insider Lo que sea Que con un mes de anticipación En algunos casos Ya de por sí Tiene mucha información Oye De cosas que todavía Con el mismo Konami no ha revelado Y que no le conviene Que Konami revelen Esas cosas tan rápidas Porque tú sabes Ahora te voy a explicar Por el final Entonces Konami lo baneó Irónicamente Lo baneó Por un video de hace 5 años O sea El 2023 Al Tío Dikey Lo banearon Por un video de hace 5 años O sea Ahora de 6 De filtraciones Que hizo hace mucho tiempo O sea Como que le estaban buscando 3 patas al gato O sea La sin razón Para banear al Tío Dikey Y lo banearon por 3 años Así que sigue baneado Así que Oye Si Konami lo vuelve a banear Le vale queso El Tío Dikey Ya está retirado Del competitivo De TSG Así que chicos Por básicamente Liquear cosas Al Tío Dikey Lo banearon Pero como el Tío Dikey Está retirado Y no le importa Respecto a su cripto Particularmente No he encontrado Imágenes de su cripto Ok Pero créeme Desde antes De que existiera PAMBI 1 PAMBI 2 PAMBI 69 El Tío Dikey Ya había lanzado Su cripto No me acuerdo Si era una NFT Una meme coin Ya Porque fue hace mucho tiempo Y realmente No es que el Tío Dikey Subiera videos Acerca de Oye Cómprame Las Master Duel Metamonedas O lo que fuese Sino que en los streamings Si me recuerdo Que los publicitaba Pero como es Para un público Gringo Realmente en la TAN No nos enteramos mucho A diferencia de PAMBI Que Dallas es Obviamente Habla hispana Y si como llega más Para rápido Esta información de PAMBI Bueno en el caso De la meme La cripto Vamos a decirle De Master Duel Meta Se publicitó un montón De hecho fue un éxito Aunque no lo creas Fue una de las criptos Más exitosas En su lanzamiento Como la mayoría De esas criptos Como la meme coin Al principio Igual que PAMBI también Y después En caída libre Ahora Como acabó la cripto Del Tío Dikey Sinceramente No lo sé Como les digo El Tío Dikey No le ha dedicado Un video A su cripto fallida De hecho Ni tampoco Hizo un video Para que Incentivara Que la compren Por así decirlo Simplemente En sus envivos Hablaba Y cierto Día en adelante Nunca más Volvió A hablar De su cripto Y de hecho La gente tampoco Así que yo supongo Que debe haber acabado Más o menos En un buen término Quizás a los que más Billete perdieron Los convenzo De alguna manera Me imagino yo Me imagino Porque la verdad No hay mucha información De la cripto Oferida Del Tío Dikey Me hubiera gustado Ver hasta la imagen Porque era como una Creo que era La cripto era como Una monedita Como quizás MDM Y un dragón Creo Un Blue Ice No me acuerdo Que no me acuerdo Ha pasado tanto tiempo Que hasta yo Me olvido Del tema Del tema De la cripto Y bueno chicos Esos son más o menos A grandes rasgos Las polémicas Drama Del Tío Dikey El filtrador Número 1 Si no sabes Quien es el Tío Dikey Es este viejito De acá Bueno Vamos a agrandarlo Un poquito Voy a ver el gato Casi viejito De acá Gato El Tío Dikey Es el instrumento Que no lo puedo Arendar mucho Porque tú sabes No queremos Problemas De copyright Con el Tío Dikey Que nos tope el video Y dale chicos Yo particularmente Creo Creo que el Tío Dikey Si es necesario Porque es Imprescindible De ello Las filtraciones Ya que Konami Es muy hermético Respecto A sus próximos lanzamientos Por un lado Yo creo que está bien Tener las filtraciones Mucho antes Que Konami Porque Konami Lo que quiero hacer chicos Es avisarte Cuatro días antes De la próxima caja Y de esa forma Agregarte con los pantalones Abajo Para que Oye Si llega algo Que tú quieres demasiado Y no tienes gemas Porque te las gastaste No sabes que iba a llegar Te fuerce O te tienta a comprar Las vas a gastar dinero Entonces Si tú sabes Con mucha anticipación Lo que va a ganar Puedes ahorrar O dices Oye Esto no me interesa O gastar Con una mejor idea De una mejor planificación ¿Cuál es el problema Con más naturalmente El tío DK? Es que el tío DK Al ser excesivamente Codicioso Porque lo es ¿Quién no? Suelta las filtraciones Semana por semana Cuando él ya sabe Lo que va a venir Un mes antes Si hace un mes El tío DK Hubiese filtrado Toda la caja De septiembre Algunos Que por ejemplo No sabían Que iba a venir Lightsoft Porque se filtró Hasta hace ya Muy poco Una de las últimas Filtraciones De septiembre No hubiesen gastado Su plata Hay algunos Con su plata Sus gemas Hay algunos Que gastaron Sus gemas Y a los días Justo se hallaron Esta filtración Y dijeron Pucha Ya me gasté Mis gemas Ahora me fregué No voy a F Yo jugo Lightsoft Y no Ahora no tengo gemas Me jodé Pero si el tío Dí que hubiese filtrado Esa información Hace un mes Cuando la tenía Oye Hubiera sido genial Porque la gente No hubiese gastado Su plata Bueno ¿Por qué digo plata? Sus gemas Y hubiese llegado Con una gran cantidad De gemas Para la caja De septiembre Ese es un ejemplo Pero el tío DK Le conviene lanzar Semana por semana Para que tengas Que sus streamings Y comerte Tantas horas Y publicidades Pendejas que él tiene Para que sepas Que es lo que va a ver Así que Por un lado bien Por otro lado Muy mal el tío DK Si te gustó el video Comenta Suscríbete Comparte el video Like Suscríbete Amigos Adiós Bye Bye